Muy buenas, vale, empezamos con Belkoth contra Zyra, estoy en el único AP del equipo, así que no era el pick que más quería jugar, pero me han baneado a Karma y a Morgana, que son los que más suelo jugar, y Zyra, os la han piqueado, o sea, me han dejado sin nada, encima el equipo no tiene, bueno, se juega ni algo de AP, sí, pero es el tanque, no hay mucho daño AP. Vale, si meto en lo que había subo, también puede saltar, y es la segunda partida del día, porque la anterior no la voy a subir, no porque haya perdido, de hecho quiero subir partidos en las que pierdo, pero me ha tocado contra una Samira, luego si puedo enseñar lo enseño, vale, pero va a letalidad ese Varus. Vale, se ha quedado ahí justo antes, ahora entro en el Tribus, vale, sin más, que ha sacado Flash. Último autoataque. Guau, se está haciendo ver... No, tío, no. Va a llegar muy tarde a línea. Es que es el problema, se ha sucedido con el pull. Bueno, sin más. Pues eso. Vale, de momento... Vale, la Sira parece que va también, va más borracha que yo. Dios mío de mi vida. Bueno, voy a intentar entrar en la partida porque estamos jugándolo realmente mal. Vale. 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 Es que, es que no... Oh, tío. Driven nos para cuando no sabes jugar. Driven es dificilísimo. De hecho. Es que, no, madre mía. Ah, entonces también es eso. Jugar Driven con 200 mil segundos. Pobre, pobre. Ahí ya está. Aparte el tío... Ha llegado a tardar a línea. Aquí hay muchas cosas, aparte de que están siendo como no deberían, ¿no? ¿No está el Varus o qué? Joder. No, no está. Vale, ahora sí que está. La verdad es que no sé muy bien cómo enfocar esto. Si mejorar la W para pusear, si lo otro... Porque es que el tío no farm... ¿Eh? Estoy en partida, voy a empezar. Bueno. Tenemos eso guardeado. Es que no se mueve para esquivar. Mira, voy a intentar tirarlos todos a donde está ahí, ¿eh? Cuidado con esto. Al menos para meter el quemazo a donde eso. Pero... Pssst. 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 ¿No? ¡Gracias! Eh... es verdad, el diandria nos hace con eso. Bueno, Yasuo le saca 10 Krips, así que eso está bien. Un personaje de Elite que ya vaya bien. La Riven está siendo farmeadilla, los jungles han aparecido y aquí vamos perdiendo. A ver, vamos perdiendo, pero... Pero bueno, tampoco... Podría, podría ser peor. Se le deja o que le ve, porque se le iba a perder el tema de los hachas. Y este, este lo pillo yo. Vale. Bueno. Bueno. Questa es la superficie de la posada. Bueno... Vale Ahí la ha liado Porque la ha... Ha hecho que no le meto A yo el knock-up Se habrá cagado la cera Es que me fío a cero Y menos viéndole al tío en valentona Pues creo que sí que se ha pirado Vale, voy a esperar Y voy a intentar meterle el combo Ah, vale, es level 6 Eso es lo que intentas, eh, crack Vale Tengo que tener mucho cuidado Con que no me tire la R Bien Bien Guau Si tuviera el 6 yo Vale, lo tengo Lo tengo Como... Como si... Como haga mucho el idiota También si me lo... Si está aquí Que no creo Vale Le voy a dejar en este bus esto Se ha cagado al final Voy a intentar volver rápido El problema es que... A ver No Mira, voy a hacerme las de... Las de penetración mágica Prefiero... Prefiero hacerme eso Y se me ha ido la pinza Porque tengo que pillarme esto Vale El problema Es que necesitamos daño a pay Así que... Mejor que... Además se ve el cozcoño Que su pic de daño Se nota bastante Las de penetración Un par de stacks Y flash en 5 Vale Voy a poner aquí en el río Yo creo que voy a maxearme la Q Mejor Voy a poner aquí en el río Vamos a ver Pfff Vamos a joderle los plaquetas. Ah, sí, es el link con el que jugaba hace una partida, de hecho. Ese link no es malo del todo. Voy a intentar darle hacia el piso. Si va a tener ahí el ultimate. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se...? ¿Irá a defenderle? Vale, sí, está muerta. Yo creo... No. Joder. Bueno. Cas, había que intentarlo. Yo sí que iba a hacer el bug. Ah, el vacío, hecho de menos la oscuridad. Ah, va, efectos de impacto con cometa. Eso sí que no me lo esperaba. O sea, normalmente cuando vas efectos de impacto... Al menos antes, no sé, se hacía... Otro item. Pero bueno. No se suele hacer mezcla, o sea... Aunque la verdad no estoy puesto en... Te iba a decir nada de carry, pero la verdad es que no estoy puesto en nada a día de hoy. Vale, se han hecho eso. Entonces aquí... Es que están por... Es que están ahí. Vale. Es con el... Bueno, si la he decidido igual no, pero la de él sí. Por poco, tío. Y me voy a quedar a nada de pillarme el item. El item no es... Pues joder, pero lo había volteado, yo creo. También. A ver. A ver a dónde va. Ok. Eh, no me ha alejado porque si no me comías la otra habilidad y al final me he comido. Pues es lo típico. Es que vas una, pero... Te comes la otra... Mira, voy a ayudarle aquí a hacer presión. Vale. 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 Tu equipo ha destruido una torreta. ¿Para esto? Y si tuviese la ulti cuando tuviese que tenerla, cuando tuviera que tenerla, pues ahí haríamos algo. Pero bueno, tengo el exhaust, así que, eh, el, ah, ah, vale. Vale. No me he enterado yo. No, tampoco he pingueado, pero es culpa mía, eso ha sido culpa mía. No, sin más. Qué cosa más tonta, ¿no? El problema es que no tengo todavía el tier 2 de botas. Y me cuesta bastante llegar a línea y encima, para moverme, esquivar y tal, me vendría bien. Vaya error, tío. Joder, es que no había pingueo, no ha pingueo el, o sea, de carry, no ha pingueo el medio y yo ahí mi empanada mental de que de repente están diveándole a mi, a mi carry, tío. Es como que cojones. ¿Estará el pingue ahí? Yo no, yo no voy a parar. Más no puedo hacer, o sea, más que eso, no puedo hacer. Se deventaba a todos, tío. Y ya. ¡Ah! Vamos a hacer que... ¡Encuestel equipo! ¡Qué peculiar! ¡Ay, heraldo! Bueno, voy a pensar en mi culo y voy a vender el pink. Y ahora, pues, 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 realmente... Es que este sistema está muy bien. Liandria ahora mismo está muy bien. Vuestra torreta ha sido destruida. Una tierra rica de salvación. Vale, que no me he quedado detrás de level y esas gaitas. Vale, me van a sellar mucho en medio. Este está aquí y yo voy a ir para allá, ¿vale? O sea, si no lo van a dar. Uff, si se la come, muere. Directamente. ¿Cómo va la Riven? Uno, dos, vale. Nafiri va fedeada. Hay que tener cuidado con Nafiri. Sí, el Lee Sin ya ha dicho que malo, malo no es. ¡Hostias! No ha sido, no ha sido buena idea. No ha sido buena idea. Vale, pues ahora con más cuidado y eso. A mirar más el mapa. A ver si tienen... Buah, se curan mucho. Igual... A ver si voy a deshacer. Perla... No. El del Morel, no sé cómo se llama. El corta curas. Pero ya sé, esto. Esto y luego el otro. O sea, tienen... Creo que se cura, se cura y creo que se cura, eh. Pero no... Bueno, este sí con ojalá dice cien por cien. A ver si creo o no. Ese se cura. A ver. Y ya va a tener ahí el... El ulti. Vamos a guardar esto. Está intentando tener ahí espacio y tal. Buah, tío, va. Pues nada, dragón gratuito. Ya he dicho que ese tío no es malo. Ya la he visto antes, la he estado jugando y ya la digo. Aunque ya hemos perdido el tío no lo ha hecho mal. No ha sido el problema, desde luego. El problema ha sido el puto matchmaking que nos ha metido un tío del level 32 con 17 partidas, de 20 partidas, 17 ganadas. Ese ha sido el puto problema. Sin más. Y a lo que valía Andris y... Supongo. Ah, esto es 900. No, no, no me lleva pa' nada. O sea, esto. Y mi AD Carry ya sí que se ha quedado atrás ahora. O sea. El Badru va por delante. Nafiri va por delante. El Lissing es mejor que nuestro jungla. El top-ta... Buah, es que el único que va más o menos bien... Soy yo. Y aquí dos doñas chuchas, pues... Nafiri es otro picket. No sé muy bien cómo va. Tiene... Joder, no se comen una Q, eh. A ver, puedo flashear, pero... Se ha envalentonado mucho, yo creo, eh. La Riven también, eh. Pfff. Pfff. Guau, hay Anokab se han comido ahí. Pfff. 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 Es que están muchos fedeados. El Draven no está en nada, tío. Pfff. Esto está... Esto está perdido. O sea. Está muy perdido. Pfff. 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 No hay nada que hacer. Si, si. Dale, Driven al pico, hombre. En dragones... ¿Cómo vamos? En dragones vamos... Vale, no. Ahí... Objetivos no se están haciendo, pero que da igual, tío. Que solo voy yo más o menos bien. Esto... Esto yo no puedo hacer nada. voy a poner aquí por si hacen lo del bus pero no sé por dónde tiras la verdad no me esperaba que esta gente sea un pastor la verdad es que no me lo esperaba en absoluto no suele existir es que están todos en medio tampoco tengo nada que comprar wards están todos puestos prueba va a quedar pero voy a esperar bajo torre el dreven va a morir solo yo creo que para nada ¿están contrajungleando? eso sí que no lo entiendo ¿para qué coño hacer cazadas? pero que vamos perdiendo por 10 y algo kills y muchísimo farmeo no hay sentido en hacer eso ¿no? vale va a quedar así que estos son capaces de seguir con el chase hasta el fin del mundo aunque no tengo sentido yo quiero ver las gráficas de daños también no te lo digo que asco del slow tío es que es infinito ¿eh? ¿qué coño pasa por qué no cae? que se han hecho un ítem tanque y uno de robo de vida y un intent de attack speed joder tío ¿qué cojones es esa build? no sé ¿eh? no sé si está bien o mal porque no tengo ni idea de timo pero me ha sorprendido porque digo que coño debería haber caído ya pues se ha hecho bien haciéndome el liandri yo creo hasta que o vida el daño prolongado sí 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 mi optimización es lo único que tengo en el cuarto a ver va a ser pura risa ya 5 minutos vale en el 35 es cuando nos va a nacer un hijo no creo que estén aquí porque han hecho el trek pongo el guard sin miedo vale bueno mira ya está se acabó lo mejor es que cierren ya el liandria hubiera cambiado yo creo que bastante porque hubiera sido un daño prolongado bastante tocho pero que da igual esto está perdidísimo a quien doy honor si es que puedo dar a alguien honor es que este este no ha hecho nada gran cosa está tampoco he visto la riven iba a las fiestas aunque iba mal la tocan con una marcha corrida es que es que me da igual 12 3 a ver madre del amor hermoso no tengo que intentar no lo top de laون cuando dios por la maninha no recorda Algo falla, ¿eh? Madre mía... Ah, por 18... Espérate, sí. Por 18 no ha sido el... El mayor daño de la partida. Ah, no, vale. Teemo ha hecho un pelín más. Teemo medio tanque. Pero ya digo... En fin, ¿no? Las stats hablan por sí mismas, ¿no? No hay que... No hay mucho más que decir. Y la partida que no voy a subir, porque ya he dicho... Bueno, hasta la subo he perdido. Pero... Que pasen estas cosas, sí que es... Que pase lo que ha pasado en la partida anterior, sí que es de verdad, verdadero ochorno, ¿no? 19.65, ¿no? El AD Carry. Nivel 36, 100% Smurf. 19.6. 31.7. 29. Todo... Victoria, victoria. 11. Mira, la que ha perdido. 28. A ver si contra otros Smurfs. Pero... Esto es un asco, tío. ¿Cómo va a ser esto? 26.5. 25.5. Dicen... Es una barbaridad. Por eso. Un tío level 30, que gana el... 90% de las partidas. Si te toca a ti, cuando te han metido en bronce abajo. Eh... ¿Por qué? No. Pero bueno. Al final... Pues... O sea, este... Es que encima el tío estaba... Ah, en la anterior se supone que estaba en hierro. Este tío, no sé si le habrá comprado en hierro la cuenta. Booteada o qué. Pero... Desde luego que... He visto las stats y lo que hace... En bronce esta... Bueno, en bronce ya tirando a silver. Este cubre loco que no es un hierro. No tiene ese... Este mucho más elo. No sé de cuánto más será. Puede ser de cualquier elo. Pero este es de loco. Pues... En fin. Sin más. Y... Eso. Lo dejo ahí. Voy a echarme una portilla en duoku algo con alguien, imagino. No. No. Si. Bueno... No...